Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Vamos a explicaros cómo funciona en esta ocasión un equipo de elevación, un equipo que se utiliza normalmente en trabajos de picking, es un modelo de Hister, el modelo K1E0H. Vamos a subirnos y os voy explicando algunas cosillas. Bien, estamos ya a bordo. El habilitador en este caso va a ser la propia plataforma sobre la que estamos. En el centro de la plataforma va a detectar nuestro peso y eso sería lo que podríamos llamar un hombre muerto, un sistema de habilitador. Si estamos contra la esquina, de este lado o si estamos de este lado, pues es posible que no se habilite. Bueno, en este caso ya está encendida, aquí tenéis la llave de contacto y ahora estaría apagada. Vamos a darle al contacto pues para que la máquina funcione. Bien, y ya la máquina está activa. Aquí en este display nos va a marcar el nivel de batería y nos va también a informar de la posición de las ruedas, entre otros datos. De acuerdo, es un menú más complejo que veríamos en el manual preceptivo que debe llevar la máquina en el idioma de origen, de destino, mejor dicho. Bueno, vamos con las funciones básicas de la máquina. Lo primero y lo más importante, bajar este seguro así, porque de lo contrario, cuando le demos a subir, a partir de los dos metros la máquina va a bloquear funciones. Además de eso, bueno, lo que haríamos sería, la máquina viene acompañada de un manual, perdón, de un arnés que tendríamos que colocarnos y anclar en este punto un elemento de amarre y un mosquetón del tipo básico, oval, HMS, etc. De acuerdo, bueno, también trae un dispositivo de emergencia con un ID o un bloqueador manual. Bueno, pues vamos allá entonces. ¿Cómo trabajamos con la máquina? Bien, lo haríamos así. Aquí tenemos un dispositivo que nos permite, como veis, movernos. Así, hacia adelante, y así, hacia atrás. ¿De acuerdo? Adelante, como veis, y atrás. ¿Vale? Bueno, abajo tenemos un pequeño joystick, no sé si os cansáis a ver este. Este joystick tendría que consultar manual, pero en principio en esta máquina está inhabilitado. Puede ser algo opcional. Este es el que nos permitiría, pulsándolo así, subir o bajar. Lo que pasa es que, para que esto ocurra, tenemos que, al mismo tiempo, habilitar en este botón. Es decir, veis que yo ahora estoy dándole a subir y no me obedece. Bueno, pues voy a intentar, con dos manos es complicado, con una sola mano es complicado. Vamos a ver. Voy a activarlo así. Voy a dejar el móvil, vamos a ver, vamos a dejar el móvil aquí. Y ahora, aunque no puedo enfocarlo, estoy pulsando ese joystick y habilitando en el botón. Después vuelvo a enfocaros para que os quede claro. ¿Veis? Le doy así. Y ahí estoy subiendo. ¿Veis? Estoy elevándome en altura. ¿De acuerdo? Y ahora estoy bajando. O sea, hacia mí. Tirando hacia mí. Elevo. Y tirando hacia adelante, hacia donde enfoca la cámara, estoy bajando. Bueno, vuelvo a enfocaros para que lo tengáis claro. Es este, como digo, hacia mí o hacia allá. Hago uno u otro movimiento, ¿de acuerdo? Y habilitando al mismo tiempo con este botón. Bueno, en esto lo que hago es girar. Girar la dirección en un sentido o en otro. Y si hacéis giros muy continuos, podemos invertir incluso la dirección, como en las retráctiles. Entonces, en este botón, aquí, ponemos las ruedas rectas. ¿De acuerdo? En este botón. Bien. Y después tenemos otra opción que sería esta. Sería con este botón, con este botón de aquí. Y con estos dos botones, lo que haríamos sería elevar y descender la horquilla. Bien. Lo vamos a ver ahora. Estoy pulsando con la mano izquierda este botón. Y con la mano derecha que sostengo el móvil, voy a, simultáneamente, a pulsarlos. Y ahí tenéis... Estoy cogiendo más del palé. Bueno, lo debería de coger más hacia el talón. Pero bueno, es para... Aquí lo tenéis subiendo. Y ahora, en el de abajo, en este botón, aquí, pues, lo voy a dar a bajar. Ahí lo tenéis bajando. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues, esto es un poco así, a grosso modo, el funcionamiento de esta máquina, bueno, en sus aspectos más sencillos. Y, nada, a ver si, a ver si con esto, pues, os puedo ayudar. La apagaríamos, daríamos llave al contacto y pondríamos la seta después de haber dejado las horquillas abajo y la máquina, pues, bien aparcada. En este caso, yo la dejo en mitad de un pasillo y, bueno, esto estaría mal, ¿no? Deberíamos dejarla, pues, en un lugar donde no moleste ni interfiera a otras máquinas. Siempre con cuidado, con el arnés puesto y siempre comprobando, pues, los pertinentes checklists de comienzo de jornada, etcétera, etcétera. Pues, nada, que os haya servido de ayuda. Saludos.